Hay una solicitud de parte del asambleísta Lenin Barreto de que sea recibido en comisión general el señor Ronnie Aliaga. Si ustedes dan paso a esto, yo me voy a retirar, porque no voy a ser objeto ni me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos. Que Ronnie Aliaga comparezca ante la comisión de fiscalización y se enfrente cara a cara a la fiscal general del estado, ha generado un profundo malestar en la asamblea. El presidente del legislativo, Henry Cronfle, anunció que evaluará lo ocurrido para la posible apertura de un expediente sobre la presidenta de esta comisión, Pamela Aguirre. Es decir, suspendieron para hacer esta comparecencia el señor Ronnie Aliaga y pedirle a la fiscal que se quede, evidentemente, con alguna intención de generar algún tipo de altercado. Estamos estudiando para ver si existe una violación del procedimiento legislativo y en ese caso, pues, tomar las medidas que eso hace. La legisladora Giselle Molina, de Gente Buena, en cambio, dijo que tomará acciones drásticas, las cuales incluso podrían escalar hasta un proceso penal. Que nosotros vamos a pedir más la denuncia que se va a presentar en fiscalía por obstrucción a la justicia, es pedir que definitivamente estas personas con esas características puedan ser retiradas de la asamblea nacional. Para el correísmo, este tipo de sanciones estarían sobredimensionadas, pues creen que no se cometieron irregularidades durante la comparecencia de Salazar en la comisión de fiscalización. A mi criterio no cabe porque no hubo un altercado entre legisladores, que es una de las sanciones más graves de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa. De ahí que pueda prestarse para una postura política de los diferentes sectores es distinto. El Partido Social Cristiano mencionó que respaldará una eventual queja en contra de Pamela Aguirre, pues habría violentado el proceso legislativo. Me pareció una barbaridad, una mala crianza, una falta de respeto a la señora fiscal, porque vamos a ser claros, fue un boicot lo que pasó ayer, fue una emboscada. La bancada de ADN se plegó a estos cuestionamientos y señaló que el correísmo debe responder al pedido de la fiscal para la localización de Rony Aliaga. Según me comenta el equipo, nueve y diez de la mañana habría llegado a los correos electrónicos, pero al parecer la presidenta y varios comisionados ya tenían conocimiento del tema. Si Aguirre llega a ser sancionada en las próximas semanas, incluso podría perderse el inicio del juicio político contra Diana Salazar, informó Álvaro Terán.